Y ante el impacto que sufrió el país con las pasadas lluvias, Fundemás anunció el primer programa de educación ambiental denominado Limpiemos el Salvador. Va a ser un llamado a todos para que contribuyan con nosotros a través de movilizaciones que no solamente dejen a unos hacerlo, sino invitar a la población a que nos ayude a ir a limpiar por ejemplo las montañas, ir a limpiar los ríos, las playas, sobre todo después de cuando ha habido actividades que vemos que todo queda sucio. Como Telecorporación Salvadoreña y como Fundación TCS pues siempre hemos estado de la mano de proyectos que son de mejora para nuestro país y en esa ocasión pues estamos apoyando a Limpiemos el Salvador, verdad, y esperamos pues irles contando poco a poco las acciones que se van desarrollando como Fundación TCS junto con Limpiemos el Salvador. Este programa se convierte en la primera alianza público-privada de este tipo y en ella participan 48 instituciones comprometidas con el medio ambiente. Pausa y volvemos.